¿Qué es la sesión que tenemos hoy? ¿Qué es la sesión que tenemos hoy? Para que a partir de esta sesión, las siguientes sesiones, ustedes ya puedan, digamos que tener un manejo del ambiente para poder trabajar con los siguientes meetups. Ya creo que George les compartió la liga del GitHub donde tienen un documento. En ese documento prácticamente es como una guía de lo que estaremos haciendo hoy. Yo realmente no les subí una presentación porque en realidad pues estaremos trabajando directamente sobre el ambiente de RStudio y ahí es donde pues hoy no haremos tantos comandos. En realidad platicaremos prácticamente de cómo manejar RStudio en particular. Entonces, pues si se atoran en algún momento, tienen esta guía que les va a permitir visualizar lo que hoy veamos. ¿Ok? Entonces, pues bueno, el objetivo de este meetup ahora es tener una visión o una idea general de qué es R, para qué sirve y cómo instalarlo. Y así como conocer el ambiente integrado de RStudio, cómo instalarlo, cuáles son sus características y las diferentes ventanas que integran este ambiente de trabajo. ¿Ok? Entonces, eso es básicamente lo que vamos a ver hoy para que ustedes puedan manejar este ambiente posteriormente en los siguientes meetups. Ahora bien, ¿qué es R y por qué ha sido ahora tan, diría yo, tan popular en los últimos años? Bueno, R es un entorno integrado para el manejo de datos. Hay quienes dicen que no es un lenguaje, hay quienes sí, bueno, es un lenguaje de programación, pero básicamente es un entorno que nos permite o que está enfocado hacia el análisis estadístico y a la generación de gráficas. Y bueno, se ha ido expandiendo con diferentes funcionalidades y ha sido muy popular porque pues tiene una gran facilidad para el manejo de sus datos. Tiene además un conjunto de operadores muy grandes para el manejo de factores. Básicamente todo lo que maneja R son objetos de tipo vector y bueno, pues su potencial, digamos, es que tiene grandes herramientas para el análisis estadístico. Y por supuesto que también muchas facilidades para hacer gráficas y por otra parte, pues es un lenguaje, digamos que de programación relativamente simple. Entonces la curva de aprendizaje, pues es muy rápida, no? Es un lenguaje que se puede aprender rápidamente. Ahora bien, ¿cuál es la historia de R? Pues R fue desarrollado más o menos por ahí de los principios de los noventas por una persona que se llama Ross Ijaka y Robert Gentleman. De hecho, este Robert Gentleman es el que hace también parte de lo que es bioconductor. Que aquellos que en algún momento utilizan cosas de secuenciación masiva, pues él es parte de los desarrolladores. Y ellos son del Departamento de Estadística de la Universidad de Oakland. Y en realidad, pues este R es derivado de un lenguaje de programación que se llamaba o se llama S, S Plus, que en realidad en principio era gratis y posteriormente se vuelve un lenguaje ya de pago. Y entonces, pues estos muchachos deciden hacer R, que sea para empezar una implementación open source. Es decir, que nosotros podemos tener acceso al código, por eso se llama de código abierto y además que sea gratuito. Entonces, por eso se desarrolla R. Y por supuesto que R tiene un equipo de desarrolladores, que es el que no solamente con los que iniciaron, sino mucha gente se ha incorporado al desarrollo de R. Nosotros mismos podríamos ser desarrolladores de R. Tienen que pasar ciertos filtros para que las cosas que nosotros hacemos puedan pertenecer a R. Pero bueno, por eso se llama también código abierto. Y bueno, esta imagen que está aquí, que no sé si se alcanza a ver, pues es justamente de los creadores, que es Ijaka y Gentleman. Y aquí les puse de este lado la publicación, básicamente de R, donde justamente ellos dicen que es un lenguaje para análisis de datos y graficación. Entonces, prácticamente así nace y bueno, se pueden hacer más cosas que más allá de la estadística, pero en realidad su fuerte es la graficación y la estadística en principio. Ahora, R se puede distribuir para los diferentes sistemas operativos como son Windows, Linux, Mac y Unix. Y los programas fuentes o de donde nosotros podemos bajar el R es en esto que se llama el Comprehensive Archive Network o comúnmente conocido como el CRAN, que yo voy a darle clic aquí para poder acceder. A ver si me deja, porque creo que estoy compartiendo. Bueno, pues voy a tener que dejar de compartir y le voy a dar doble clic a ver si me permite. Ah, no, es que este no me permite, perdón. Este de acá, como ese lo tengo abierto. Aquí lo tengo abierto. Ah, pues aquí mismo. Bueno, les voy a volver a compartir. Aquí. Ya están viendo otra vez mi pantalla, ¿verdad? Sí. Yo ya no los veo. Yo ya no los veo a ustedes, ¿verdad? Pero, porque tengo ocupada toda la pantalla, pero, y esto se me movió. Perdón por las fallas técnicas, pero creo que esto siempre nos pasa. Y aquí nos preguntan en el chat si podrías repetir brevemente qué es CRAN. Es el Comprehensive Archive Network, o sea, son los desarrolladores de, de este, o la red de desarrolladores de R, ¿no? Y yo les decía que podía entrar aquí, pero, pues creo que lo voy a buscar. Voy a dar a ti porque me estorba. Aquí lo tengo. Aquí está. Entonces, si ustedes entran justamente a esta, a esta página de R, pues aquí pueden ver que pueden descargar para los diferentes sistemas operativos. Yo, por ejemplo, que utilizo Mac, pues le doy clic aquí a donde dice Mac y en este, en este punto me lleva a la última versión que tenemos de R, que en este caso es la 4.1.2. Que, y este, que de ayer me dio mucha risa porque, bueno, yo generalmente no actualizo tan frecuente mi R, pero la versión se llama Beer Hippie. Entonces, el ave o el pájaro Hippie es la última versión que tienen ahorita de R y si ustedes le dan clic, en el caso mío, yo le daría clic aquí. Empezaría a hacer la descarga, ahí ya lo está descargando y dependiendo del sistema operativo, pues yo daré, en el caso de Windows, generalmente se baja un archivo exe, que es un ejecutable y lo instalan con doble clic y empieza a hacer la instalación. En el caso de Mac también es de manera similar, es decir, yo al punto PKG le doy un doble clic y se empieza a instalar, ¿ok? Entonces, eso es lo que, la manera en como nosotros podríamos bajar. Pero, bueno, aquí además de tener esta información del crank, esto de los mirrors es también los diferentes lados en donde yo puedo bajar el R, a veces, si está saturado no se baja tan rápidamente, pero en diferentes países tenemos diferentes espejos o servidores en donde está almacenado el R, los códigos de R y lo pueden descargar de ahí. Y, este, aquí en donde dice la página de R, que es esta sección que está aquí, ya me, ayer también estaba viendo antes, antes esta página no existía como tal, pero bueno, aquí ya tienen todo acerca de R, tienen el logo de R, los, los que contribuyen al desarrollo de R, por ejemplo, aquí están los nombres de todas las personas que contribuyen al desarrollo de R, este, qué hay nuevo ahorita. Tenemos, por ejemplo, en documentación están los manuales, varios manuales, ¿ok? Este, algunos links a diferentes proyectos que utilizan R, por ejemplo, está Bioconductor, está R Hub, etcétera. Como tengo ayuda, aquí tienen la ayuda en línea, es decir, pueden navegar sobre esta página y aquí van a encontrar diferentes cosas relacionadas justamente con R, pero si quieren bajar el R como tal, pues entran al CRAN, ¿ok? Entonces, esa es la parte que yo les iba a mostrar aquí y déjenme regresar a esta sección que está aquí. Sí, entonces, yo les decía que una vez que yo descargo el R, digamos, pues lo que hago es darle doble clic, inicia una serie de ventanas para la instalación, me va a pedir alguna información y posteriormente, pues quedará instalado y me dará un, un ícono de este estilo que yo les voy a mostrar. Ahora, ahora bien, lo tengo de este lado, es este que está aquí, yo le voy a dar doble clic para que vean una vez instalado, cómo es que en principio, en este caso nada más tenemos R, cómo es que está R al inicio, ¿no? Esta sería la página o digamos el, el, este, la consola de R y prácticamente aquí es donde yo ya podría dar la, las instrucciones de R, si se dan cuenta, pues aquí me dice cuál es la versión, yo tengo la versión 4.02, que es del, del 2020. El 2020, generalmente R se está actualizando constantemente, por lo menos una vez al año, entonces, este, pues habría que ir a la página para ver si necesitamos hacer actualizaciones. Lo que nos dice que ya estamos en R es esto que está aquí, que es el PROM, que me dice que yo ya puedo utilizar R como tal y a partir de aquí yo ya podría darle instrucciones. Entonces, esto que estamos viendo aquí se llama la consola de R y la consola es un intérprete que lo que va a hacer es tomar las instrucciones que yo le doy, como ahorita que estoy escribiendo, traducirlas al lenguaje máquina y ejecutarlas. Y se conoce como un intérprete interactivo porque justamente me permite estar haciendo consultas o mandando instrucciones y en automático me regresa la información. Entonces, esto sería la consola de aquí. Cuando yo genero, por ejemplo, voy a poner una instrucción que me permita generar una gráfica. Ahorita voy a abusar de que ustedes a lo mejor no conocen todo el mundo las instrucciones, pero lo único que quiero mostrar es qué sucede cuando yo pongo una instrucción. Entonces, si se dan cuenta, la gráfica se muestra encima de la consola o de lo que nosotros, donde nosotros colocamos nuestra información. Ok, para poder visualizarla, pues tengo que sobreponerla en la consola. Si quisiera escribir algún documento ya con más instrucciones, que es algo que nosotros conocemos como un script, pues entonces lo que tengo que hacer es abrir un editor de texto que también tiene, que también tiene este R, aquí donde dice New Document, y aquí puedo empezar a escribir instrucciones, guardar mi archivo y después ejecutarlo en R. Pero bueno, a lo que voy es que todo lo que yo estoy haciendo aquí lo estoy haciendo, digamos, entre comillas, de manera independiente a la consola. Ok, entonces esta es una manera de entrar a R, yo me voy a salir ahora, pero bueno, ya lo tengo, ya lo tengo cargado. Ahora, otra manera que yo puedo acceder a R es a través de una terminal, ya sea en el caso del sistema operativo de Unix, es la consola, la terminal del Bash. Y en el caso de Mac, pues también tenemos una terminal, en el caso de Windows será una consola de MS2, y yo puedo escribir R directamente, y en automático ya también estoy dentro del ambiente R, que me va a permitir ejecutar un conjunto de instrucciones, cualquiera que yo dé. Yo voy a volver a poner la misma instrucción que puse hace un momento. Si se dan cuenta, bueno, aquí también la ventana es, digamos, que mucho menos amigable que la que acabamos de ver, porque en la anterior por lo menos teníamos arriba un menú. Aquí es directamente la consola negra, y nuevamente me va a salir una ventana emergente donde yo estoy viendo el resultado de la consulta que le estoy haciendo a R. Entonces, la cierro y vuelvo a quedar en mi consola, que acuérdense que cuando yo veo este mayor que significa que es el prom, en donde yo me está esperando a cualquier instrucción, ¿ok? Entonces, esa es otra manera de entrar a R. Ahora bien, ¿qué es RStudio? Bueno, RStudio es un entorno de desarrollo integrado, y se llama así por sus siglas en inglés, que me permite o que facilita la tarea del uso con R, la programación en los scripts, la visualización de las gráficas, etcétera. ¿Por qué? Porque es un entorno que contiene diferentes ventanas, que me permite visualizar al mismo tiempo las gráficas, me permite tener acceso a la ayuda, si tenemos conexión a internet, incluso puede acceder directamente a internet, nos permite tener un editor donde yo puedo generar mis scripts en el mismo ambiente, y además también tengo la consola integrada, y puedo además visualizar otra sección en donde yo estoy viendo cuáles son las cosas que voy generando. Entonces, todo esto está dentro de un mismo ambiente, por eso se llama un ambiente integrado, y eso es lo que puedo ejecutar también directamente, no solamente una instrucción, sino un conjunto de instrucciones, es decir, un código fuente o un script directamente desde RStudio a través de darle un clic o un botón, ¿no? Ahora bien, RStudio se distribuye para diferentes sistemas operativos, existen dos versiones, una que es de código abierto y gratis, y otra que es de comercial. La de código abierto, tenemos además una versión para escritorio, que está puesta para Windows, para Mac y para Linux, y dentro también del código abierto tenemos una versión de RStudio para servidor, entonces, pues eso es lo que tiene RStudio. Vamos a ver cómo instalo ahora el RStudio, voy a ir a la página directamente, los que bajaron el documento que yo les puse, pues tienen una liga que los lleva directamente al RStudio, y esto es la página principal de RStudio, que es este, digamos, ambiente de trabajo que me permite interactuar con R, y aquí donde dice Downloads, yo puedo bajar la versión de RStudio dependiendo del sistema operativo que yo tenga, y ya les comentaba yo que tenemos RStudio para escritorio, que es libre o que es gratuito, RStudio para escritorio, que es de paga, y RStudio para servidor, que también lo pueden bajar de manera gratuita o de manera de paga, ¿no? Entonces, aquí les dice cuáles son las características que cada una de estas, de estas, pues tanto el libre como el de paga nos da, ¿no? Generalmente nosotros utilizamos el libre para las cosas que hacemos, y aquí ya, por ejemplo, yo le digo, quiero el libre para escritorio, y de manera automática, él reconoce que yo tengo un sistema operativo MacOS, y ya me dice que aquí yo puedo darle clic para descargar la última versión de RStudio, que es la 3.0.1, yo no la voy a descargar porque yo ya la tengo descargada, y ya la tengo instalada, entonces, bueno, ahí ustedes pueden descargar el RStudio para poder trabajar con él. Voy a regresar al, este me estorbo aquí, ya, voy a regresar a esta página, bueno, entonces, una vez que yo descargo RStudio, yo puedo instalarlo. Ahora, es importante mencionar que antes de instalar RStudio, siempre es primero instalar R, lo primero que yo tengo que hacer es instalar R, ¿por qué? Porque RStudio lo que va a hacer es ligar a R con su ambiente, entonces, si no tiene a R instalado, no puede ligarlo. Entonces, instalo R, posteriormente bajo la versión de RStudio que yo necesite, dependiendo de mi sistema operativo, y lo mismo, le doy un doble clic al archivo que bajé, y en automático se empieza a instalar, y una vez instalado van a tener un ícono parecido a este, no necesariamente es este que está aquí. Yo les voy a mostrar, en mi caso es este, que dice RStudio, y le voy a dar clic para que empiece a cargar. Una vez instalado, uno le da clic y empieza a cargar el RStudio. Vamos a ver si, a veces tarda un poquito, entonces, este, con eso yo puedo empezar a trabajar con RStudio. No sé si hay dudas mientras carga. Espero que no, ¿verdad? Al parecer no. Y si no, pues ya mis colegas, este, me harán favor de ir resolviendo las dudas. Ok, aquí yo ya tengo cargado RStudio, y en realidad yo, en el documento que les di, les dije que generalmente consta de cuatro paneles. En este caso, tenemos ahorita tres paneles. Este panel corresponde a la consola como tal, que es el, digamos que el símil de la consola que abrimos cuando abrimos R. Si se dan cuenta, aquí está el PROM. Y lo mismo me va a dar exactamente la misma información, es decir, la versión de R que yo tengo, este, y alguna información relacionada a cómo pedir la ayuda, a cómo salirse, etcétera, ¿no? Básicamente, ya estamos en el ambiente de RStudio. A lo mejor a algunos les va a salir una, una, un cuarto panel, que generalmente son donde yo voy a hacer la edición de mis, de mis scripts. Y ese panel lo pueden abrir, ya sea aquí, aquí arriba tienen un más, y en la flechita dice abrir un R script, abrir un R notebook, un R markdown, un shiny. Nosotros vamos a abrir un R script, nada más para que vean cuál es el cuarto panel, ¿no? Y en este panel, pues yo puedo, es un editor de texto tal cual, en el cual yo puedo ir escribiendo las instrucciones que voy a ir dando durante el desarrollo de mi, de mi, este, de mis proyectos, dependiendo de lo, de lo que yo vaya a hacer, ¿no? Entonces, básicamente, ese es, este es donde yo voy a escribir. Si no quiero hacerlo de manera directa, es decir, acuérdense que lo que, lo que hacemos en el caso de la consola es hacer preguntas interactivas, ¿no? Donde yo le doy una instrucción, y R contesta, y yo le doy otra instrucción, y R, o un conjunto de instrucciones, y R contesta. Y aquí arriba yo podría ir poniendo más de un conjunto, más de una instrucción, es decir, un conjunto de instrucciones, y después solicitar que ejecute esas instrucciones. En un momento veríamos cómo hacemos. En esta parte se conoce como el medio ambiente o el ambiente, y aquí es donde vamos a ir viendo todas las cosas que vamos creando, los objetos que se van creando, cuando vamos haciendo, cuando ya vamos trabajando directamente en la consola, aquí se van a ir creando. Luego tenemos este panel que está aquí, que tiene diferentes pestañas, que me permite trabajar con los archivos, por ejemplo, me permite la visualización de gráficas, los paquetes, la ayuda, y este viewer. Entonces, vamos a trabajar primero con la parte de la consola. Aquí en la consola voy a volver a poner alguna instrucción, por ejemplo, para que vean que prácticamente lo que va a hacer es responder a mis instrucciones, o dar una salida a las instrucciones que yo estoy dando. Aparte de la consola, tenemos una sección que se llama la terminal y que básicamente es como en el caso de Unix, pues es una terminal. ¿Se acuerdan que hace rato en una terminal negra yo le di R y abrí R? Pues este es básicamente mi terminal en la cual yo puedo, por ejemplo, pedir a sistema operativo que me dé la lista de los archivos que me diga dónde estoy parada, por ejemplo, etcétera. Es una interacción directamente con mi sistema operativo. Entonces, esta terminal, pues a veces nos sirve para poder hacer también cosas o movimientos mientras estoy trabajando con R. Pero básicamente, con la que nosotros vamos a trabajar para el caso de las instrucciones con R es donde dice la consola, que es donde vamos a hacer las consultas. Bueno, ahora vamos a ver esta sección. En esta sección, nosotros lo que tenemos es básicamente la pestaña de archivos en la cual, pues ustedes, yo ahorita se está visualizando lo que yo tengo en este momento en mi home, que tengo diferentes archivos y pues prácticamente funciona como un administrador de archivos común en el cual yo puedo, por ejemplo, déjenme ver que no vaya yo a borrar algo que sí me interesaba. Por ejemplo, puedo, no, no lo voy a borrar, pero lo voy a marcar. Puedo marcar este archivo, por así decirlo, y le puedo decir que lo borre o le puedo decir que lo renombre o le puedo decir en este mor que lo copie, que haga una copia de él o que lo copie hacia algún otro lado o que lo mueva, etcétera, ¿no? Es decir, yo puedo hacer diversas cosas como lo hago en el caso de un administrador de archivos común de cualquier sistema operativo. Bueno, de cualquier sistema operativo con ambiente visual. Entonces, para eso me sirve esta sección de los archivos, por lo menos en la parte que está aquí. Ahora, tenemos dentro del mismo mor, yo tengo, además de las cosas que puedo hacer con los archivos, tengo algo que dice set as working directory and go to working directory. Esta es una instrucción importante dentro de R. Cuando nosotros empezamos a trabajar con R, R lo que va a hacer en esta sección que está acá arriba es ir almacenando todo lo que vamos creando. Por ejemplo, si yo creo un objeto, ay Dios, ¿dónde quedó mi cursor? Con control L yo puedo limpiar la pantalla. Yo voy a crear un objeto que se llama X y le voy a dar el valor de 25. Cuando yo escribo esta instrucción, lo que estoy diciéndole a R es crea una variable que se llame X y dale el valor de 25 y guárdala en algún lado. Y entonces, si se dan cuenta, lo que hace en este ambiente es decir, acabas de generar una variable que se llama X que es de tipo numérico, tiene una longitud de 1. ¿Por qué? Porque solamente guarda un número, no guarda más de tu número. Tiene un tamaño de 56. Yo creo que es bits. Y su valor es 25. Es decir, esta X tiene el valor de 25. Entonces, aquí lo que va haciendo es todo lo que yo voy creando lo va a ir manteniendo en este ambiente. Y en la historia, lo que va a ir haciendo es manteniendo todas las instrucciones que yo fui generando en esta sesión. En este caso, ¿se acuerdan? Yo había dado la instrucción 2 más 5 y aparte di la instrucción X es igual a 25. Entonces, esto que está aquí es el ambiente de trabajo y ese ambiente de trabajo cuando yo me salga de la sesión, ya lo veremos en un momento más, se va a guardar, se guarda en dos archivos, uno que se llama Rdata y otro que se llama Rhistory. El Rdata lo que va a hacer es guardar todas las variables, objetos, funciones que yo haya generado y el Rhistory va a guardar todos los comandos que yo fui generando. Entonces, ahora bien, lo guarda si yo le digo que sí lo guarde, me va a preguntar cuando yo me salga. Pero todo esto viene porque ¿dónde va a guardar ese archivo? Ah, pues lo va a guardar en algo que se conoce como el directorio de trabajo. ¿Y cuál es mi directorio de trabajo? ¿Cómo sé en este momento cuál es mi directorio de trabajo? Entonces, yo voy a esta sección que dice More y le digo Go to Working Directory y me va a decir que es en donde estoy o puedo decirle directamente GetWD y me dice que está en User Leticia, que es exactamente el home que yo tengo aquí. Entonces, este es mi directorio de trabajo y cuando yo me salga de la sección de R, aquí en este directorio o en este pad que está puesto aquí, es donde va a guardar esta información que yo les estoy diciendo, que es el ambiente de trabajo, tanto los datos como la historia. Entonces, por eso es importante saber siempre cuál es mi directorio de trabajo. Lo mismo sucede cuando yo hago, ya en algunas sesiones posteriores, en otros meetups, veremos quizá el uso de archivos, la generación de archivos, la lectura de archivos y van a darse cuenta que cuando yo no le especifico a R la ruta en donde se debe de guardar un archivo que estoy generando, lo va a ir a guardar a mi directorio de trabajo. Siempre tengo asociado un directorio de trabajo. A menos que yo le diga que no lo guarde en el directorio de trabajo porque le estoy dando una ruta distinta, lo va a hacer directamente ahí. Y lo mismo sucede cuando yo quiero leer información. El primer lugar donde lo va a hacer es tratar de leerlo del directorio de trabajo a menos que le dé la ruta específica de donde quiera que lo lea. Entonces, por eso es que aquí tenemos el Go to Working Directory y Set as Working Directory. Entonces, ¿qué significa este Set as Working Directory? Ahorita mi directorio de trabajo es User Leticia, pero resulta que yo no quiero que sea mi directorio de trabajo. Yo quiero que sea, por ejemplo, cursos. Entonces, ya entré ahorita a cursos. Aquí está en Home, que es User Leticia, y posteriormente cursos. Y digo, yo quiero que este sea ahora mi directorio de trabajo. Entonces, voy, tengo de dos sopas. Una es decirle aquí Set as Working Directory y en automático, de hecho, lo que va a hacer es ir a ejecutar la instrucción. Nosotros no la tuvimos que ejecutar. Y le está diciendo aquí que ahora el directorio de trabajo es User Leticia, que es esta tilde, el Home y cursos. Con las flechitas para arriba y para abajo, yo puedo visualizar las instrucciones que fui escribiendo. Y entonces, si efectivamente mi directorio de trabajo, yo me puedo ir aquí, por ejemplo, a Home otra vez, y eso no hace que mueva mi directorio de trabajo. Mi directorio de trabajo sigue siendo ahora User Leticia cursos. Vamos a ver si es cierto. Entonces, puedo pedirlo por aquí directamente. Y aquí me dice, que el directorio de trabajo es User Leticia cursos. ¿Ok? Entonces, aunque yo me mueva aquí a 50, es más, aquí, por ejemplo, 2021, este, asistente, etcétera, aunque yo me mueva a distintas carpetas, aquí estoy, por ejemplo, en mi Home, en cursos, 2021, asistente, el directorio de trabajo, mientras yo no lo cambie, seguirá siendo el mismo. Entonces, pues recordemos la importancia que tiene porque es donde voy a almacenar información a menos que yo diga lo contrario. Bueno, entonces, esa es la pestaña de Files que nos va a decir no solamente el manejo de los archivos, sino me va a permitir establecer cuál es el directorio de trabajo o mover el directorio de trabajo o saber cuál es mi directorio de trabajo. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bueno, ahora bien, dime. No, perdón, creo que Tina ya lo contestó. Es que alguien preguntaba cómo ver el despliegue completo del X, numéric, no sé qué, y no solamente el X y el 25, pero creo que ya Tina... Ah, en lista, ajá, aquí puedes verlo también en forma de grid o de lista. Aquí dice lista o dice grid. Ahí. Entonces, aquí en grid o en lista ves, depende de en qué está. En mi caso está, creo que en grid ahorita. Si lo pongo en lista, no, estaba en lista y si lo pongo así ya. Sí, gracias. Sí. Este... Bueno, entonces, esa es la parte de archivos. Ahora, tenemos otra pestaña que es la parte de plots y aquí lo que va a suceder es que en estas secciones donde se van a desplegar nuestras gráficas, ya sea que vienen realizadas por los paquetes o el... por las primitivas, digamos, de R o por algún paquete en particular como sería ggplot2 y por ejemplo, yo voy a volver a poner la instrucción que había puesto en las otras. Este is lo que hace es un histograma como ya vieron y r un if lo que hace es hacer generar valores aleatorios con una distribución uniforme y el 100 le estoy diciendo que va a generar 100 valores aleatorios de manera uniforme y que me saque el histograma. Entonces, estas son parte de las digamos que de las cualidades de RStudio que yo puedo visualizar la gráfica en el mismo ambiente en donde estoy visualizando la consola, en donde estoy viendo las variables o funciones o lo que estoy generando aquí. De hecho, si yo le asignara esta gráfica a una variable pues lo vería aquí, esa variable la vería aquí y diría que es de tipo bueno, que está almacenando una gráfica por ejemplo, ¿no? Entonces, ahora puedo, otra de las cosas es que yo puedo generar otra gráfica y no se va a sobreescribir como es en el caso de la consola normal de R, no de RStudio sino de R, se sobreescribe a menos que nosotros hagamos algo para que no lo sobreescriba, en principio lo va a sobreescribir. Ahora voy a generar una distribución o números aleatorios con una distribución normal, por ejemplo, y voy a pedir que me dé el histograma y ahora me va a aparecer aquí esta gráfica. Con estas flechitas que yo tengo aquí a un lado puedo regresar a la gráfica anterior o visualizar la nueva gráfica, ¿no? Entonces, con esto yo puedo visualizar o regresar a tantas gráficas como yo haya generado. Tengo un símbolo que me permite también hacer zoom, espero me lo haga aquí, ¿ok? Que me permite hacer zoom y reajustarlo al tamaño que yo quiera también el zoom, ¿ok? o cerrarlo. Luego tengo otra parte aquí que me permite exportar mi gráfica dentro de las diferentes paquetes también tengo instrucciones en particular que me sirven para salvar la gráfica, pero si no nos queremos meter con las instrucciones directamente podemos decirle aquí que nos guarde la imagen, creo que la guarda como, ah, pues aquí le damos el formato, en este caso puede ser PNG, puede ser TIFF, puede ser BMP, etcétera, y aquí le damos el ancho y el alto, etcétera, ¿no? Yo no la voy a guardar, pero bueno, y aquí le decimos en dónde, en el directorio en dónde queremos guardarlo y el nombre que le vamos a dar. Entonces, con este le podemos dar. El tache me permite borrar la gráfica actual, es decir, en la que yo me encuentro parado, si estoy en esta va a borrar esta, pero si le doy a la flechita, pues va a borrar esta, depende de dónde me encuentre parado. Y la escoba borra todas, todas las que tengo prácticamente enlistadas aquí en esta sección. Me voy a dar, por ejemplo, a este y me pregunta si estoy segura, le digo que sí y pues ya nada más me quedó una sola gráfica por visualizar. Entonces, en esa sección es donde ustedes van a poder visualizar las gráficas que se van generando a lo largo de la sesión que están trabajando. Ahora, ah, bueno, y este de Publish me permite conectar esta gráfica con unos paquetes que se llaman este Repub se llama uno de ellos y el otro no me acuerdo, pero bueno, necesitan una cuenta para hacer esa parte, ¿no? Creo que en algún momento Tina nos va a hablar en alguno de los Meetups sobre Repub, entonces, pues bueno, aquí pueden lanzar esta gráfica para su cuenta de Repub. Ahora, otra de las pestañas que tiene esta sección es la la pestaña que se llama paquetes, ¿qué son los paquetes? Generalmente todas las funciones de R se agrupan en lo que conocemos como los paquetes y estos paquetes contienen un conjunto de funciones que se dedican a hacer algo, por ejemplo, por defecto R tiene diferentes paquetes, uno tiene que se llama stats, que contiene funciones relacionadas con la estadística, tiene otro que se llama graph, que contiene todas las las funciones relacionadas con las gráficas y ya esos paquetes, algunos paquetes per se vienen con la instalación de de R y otros, pues nosotros a veces los vamos instalando y son de otros desarrolladores, generalmente los paquetes podemos encontrarlos en el CRAN, algunos, depende de de qué queremos, algunos, por ejemplo, yo utilizo el proyecto de Bioconductor y ellos tienen también diversos paquetes que están relacionados con las cosas de secuenciación masiva, entonces, pues ahí podrían ustedes visualizar algún paquete, pero en principio pues R ya tiene algunos paquetes como es este paquete básico y si se dan cuenta algunos tienen una palomita y otros no, en este caso por ejemplo el básico el base tiene una palomita este que dice data sets tiene una palomita este que dice hay uno que dice graph este que dice graphics que son las primitivas de las gráficas de R pues tiene una palomita ¿qué significa que tengan una palomita? pues que son los paquetes que per se tiene R y que además ya están cargados hay una diferencia sustancial entre tener el paquete y cargarlo una cosa es a veces instalar o sea yo puedo paquetes que no se encuentran dentro de R que me interesan a lo mejor para hacer este tablas bonitas con un formato de salida muy bonito como un paquete que se llama flex table que me permite hacer unas tablas muy monas ese no está dentro de los paquetes básicos de R entonces lo que yo hago es instalarlo y puedo tenerlo instalado pero no lo tengo cargado es decir lo tengo dentro de mis cajones pero todavía no he abierto el cajón para sacarlo entonces el hecho de que tengan una palomita significa que lo que tengo aquí está instalado pero además si tiene palomita está cargado es decir que yo puedo acceder a sus funciones ahorita mismo ¿no? como fue el caso de East que es un paquete que pertenece al perdón es una función que pertenece al paquete graphics y por eso la pude usar si yo no lo tuviera cargado pues no lo podría usar ahora bien para cargar un paquete yo tengo de dos opciones puedo utilizar una función que se llama library y le doy el nombre del paquete que quiero utilizar por ejemplo yo le voy a poner ggplot2 es un paquete de graficación y pues ahí va a empezar a cargarlo esa es una manera de hacerlo ya lo cargó o puedo por ejemplo otro que no sea ese ggplot por ejemplo este puedo marcarlo y en automático si se dan cuenta lo que hizo fue exactamente lo mismo que yo hice escribir library ggpl y lo que hizo ya fue cargar el paquete entonces si lo marco aquí el rstudio ejecuta la instrucción o puedo yo directamente en la consola ir a ejecutar la instrucción entonces esa es parte de las cosas que nosotros podemos hacer así podemos cargar un paquete ahora dentro de los paquetes si yo le pico aquí o si le doy clic a ggplot me va a permitir ver la ayuda para visualizar todas las funciones que tiene ese paquete y si entro a alguna en particular pues me va a mostrar justamente esa ayuda de ese paquete entonces tiene todas estas funciones son las que tiene ggplot 2 entonces con eso yo puedo visualizar de manera particular todas las funciones que tiene mi paquete y a lo mejor alguna en particular por ejemplo este geon points y ya me da la ayuda de esta función para que yo la pueda utilizar dentro de mi paquete no sé si me dan unos dos minutos mientras voy por agua porque ya se me está resecando mucho la boca este puede ser claro que sí leti adelante voy rapidísimo mientras leti regresa alguien tiene dudas hasta aquí alguien que ve una mano Heidi Salazar te escuchamos sí hola este es Heidi pero está bien este es que ahorita que estaba poniendo la doctora Leticia lo de este ggplot2 a mí no me aparece esa librería y me pone error en librería gglot2 o sea no sé si me van a aparecer todos los que a ella le aparecían ahí o por qué no me aparecen ggplot no está instalado por default entonces lo que decía Leti es que el primer paso es hacer un install package para descargar ese paquete desde algún servidor en el mundo hacia tu máquina y ya cuando lo tienes instalado en tu máquina el segundo paso es hacer el library para cargarlo a tu sesión entonces si tú le pones library y te aparece un error diciendo que no cuentas con él el primer paso es hacer un install package seguramente ahorita lo va a platicar de manera más específica Leti pero además para hacer el library como lo va a descargar por internet necesitas tener activado tu conexión a internet sino también la función de marca error entonces ya estoy de regreso perfecto si vas a platicar en algún momento del install package verdad Leti si de hecho es justo eso vamos bueno entonces gracias ahorita vimos como puedo cargar el paquete cuando ya existe pero bueno dentro de package aquí ustedes tienen una pestaña que dice install y esta pestaña si ustedes conocen el nombre del paquete que quieren instalar pues lo escriben aquí por ejemplo yo les dije que hay una que se llama flex table yo le digo flex table y siempre es importante decirle que lo instale con todas sus dependencias porque porque a veces los paquetes requieren de otros paquetes para funcionar entonces esto me va a permitir que instale todo lo que necesita este paquete incluso otros y aquí le puedo dar install yo no le voy a dar install porque ya lo tengo instalado pero esa es la manera como podrían hacerlo o pueden hacerlo directamente desde la instrucción install package algo que también tiene reestudio es que en cuanto yo empiezo a escribir las instrucciones él tiene un completado o me puede decir aquí install package y aquí le pongo el paquete que quiero flex table coma y luego le pongo un parámetro que dice dependencies este que está aquí ya me fue completando el parámetro y le ponen true o t nada más puede ser true completo o puede ser t y entonces eso ya les va a hacer que el paquete se instale entonces con eso pueden ustedes ir haciendo la instalación de los diversos paquetes como bien dice Vero pues se requiere tener conexión a internet porque básicamente lo que hace es ir a traerlo de los diferentes repositorios de donde se encuentren estos paquetes entonces de esa es la manera en la cual yo puedo instalarlo y hay que recordar que aunque lo tengo instalado es decir una vez instalado tengo que cargarlo para poderlo utilizar y para poder utilizar las funciones que este tiene dudas hasta aquí no yo quiero hacer un comentario Leti dime este si es la primera vez que van a instalar una librería les va a pedir que elijan el 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 mirror del cual quieren este descargar la librería eso lo van a hacer solamente una vez es la primera vez que lo que lo que lo hagan y ya a partir de de esa vez que ustedes lo elijan ya van a poder como que reguarda en su memoria que ese mirror fue el que escogieron y va van a poder instalar este todas las librerías a partir de ahí cierto muchas gracias Tina por el el comentario así es eh bueno entonces eso digamos que ese es en esta pestaña de de paquetes aquí puedo yo eh hacer la instalación eh cargarlo consultar las funciones que que tiene el paquete etcétera no y luego tengo la la sección de ayuda que bueno pues siempre es muy importante eh para nosotros poder eh contar con ayuda de algunos comandos que de repente este nos olvida entonces pueden visualizarlo desde aquí y aquí tiene una sección en donde yo puedo buscar algo en particular por ejemplo yo le puedo pedir que me diga que es matrix y entonces me dice que matrix pertenece al paquete base o al que es básico que está dentro de R es una función que está dentro de R en el paquete base me va a dar la descripción me va a decir a qué hace este entonces crea una matriz de un conjunto dado de valores cómo se utiliza y aquí vienen los parámetros que tiene esta función matrix cuando tienen asociado un valor quiere decir que tienen por defecto un valor ya definido a menos que nosotros se lo cambiemos este parámetro va a ser en principio NA o este va a ser 1 etcétera entonces ya tienen algunos tienen ya un valor puesto y luego me va a decir qué significa cada uno de los argumentos que yo tengo establecidos aquí dentro de la función por ejemplo matrix ¿no? qué es qué valores toma etcétera nos da una definición más detallada y al final nos da un conjunto de ejemplos de cómo yo puedo utilizar esta función matrix para este visualizar estos estos datos ¿no? entonces con eso yo puedo consultar la ayuda de de esta sección o puedo si lo quiero hacer directamente desde línea de comandos tengo de dos sopas una es pedirle help y entre paréntesis hay quienes ponen entre comillas el concepto o lo que van a buscar y ahorita les voy a decir por qué y bueno en principio pues ya nos vuelve a redirigir aquí mismo nos vuelve a sacar la misma ayuda de lo que ya estábamos viendo a ver ahora voy a vector a ver si existe entonces por ejemplo aquí me dice que es la función vector ¿no? puedo ponerlo sin las comillas y también nos va a dar yo les recomiendo que generalmente lo pongan con comillas porque porque hay algunos comandos que son palabras claves o palabras reservadas de R que se pueden interpretar que pueden ser interpretables por R y por eso no está reconociendo que en realidad yo lo que quiero es la ayuda de ese comando y no ejecutar el comando por ejemplo el comando for es una palabra reservada de R y aquí me va a decir que hay un error porque después de la función más bien después del comando for debería ir otra sintaxis no no está entendiendo que lo que yo quiero es la digamos la ayuda del del for sino él está tratando de ejecutar entonces si yo le pongo comillas entonces ya me va a decir que for es una instrucción que me sirve para hacer ciclos no entonces ya me puede dar la ayuda pero como les digo for es parte de las palabras reservadas pues en principio lo quiere ejecutar entonces si lo van a hacer con gel pues háganlo este poniendo siempre comillas aunque no en todos los casos se requiere solo cuando son palabras reservadas y otra manera de hacerlo es también empezando con la interrogación yo pongo interrogación y el concepto que quiero consultar o la función que quiero consultar y entonces me va a permitir visualizar esa ayuda de este aquí en la parte en la sección de ayuda también puedo también puedo hacer búsquedas digamos de algún concepto que no necesariamente sea una una función en particular a veces yo digo será que hay algo que se dedique a hacer clúster no a ver si no lo busca porque luego tarda clúster clúster lety pero no lo estamos viendo en tu terminal la búsqueda de clúster no es que no lo está no lo estaba si ya no ya ya no estoy compartiendo si allá lo que pasa es que pensé que tarda si tarda tarda y entonces de hecho yo como soy medio ansiosa pues ya le cambié de clúster a clúster pero en realidad clúster lo estaba buscando y entonces lo que va a hacer es buscar todos aquellos lugares donde aparezca esta palabra clúster clúster y aquí me dice que hay una viñeta que se llama del paquete flemix que tiene la palabra clúster dentro de esta viñeta una viñeta es como un ejemplo de ejecución de algún en algún paquete eso es una viñeta donde hay un ejemplo de ejecución de algunas funciones del paquete a eso le llaman una viñeta entonces en esta viñeta que seguramente debe hablar un ejemplo de ejecución del paquete flemix pues aquí hay la palabra clúster todas estas viñetas que se llama gcloss en graphics existe la palabra clúster entonces pues a lo mejor dependiendo de lo que yo quiero hacer con clúster y en qué lo quiero aplicar pues puedo visualizar si alguno de estos paquetes leyendo aquí la descripción pues se acerca a lo que yo quiero hacer no es decir si puedo hacer algo con esa con esa este información del del clúster o de clustering para poder este visualizarlo no entonces para eso me sirve esta parte de aquí y luego bueno aquí en la sección viewer generalmente lo que nosotros podemos visualizar por ejemplo en el caso de cuando se generan hay un paquete que se llama rmarkdown que permite hacer documentos de pdf como el que como el que tienen ustedes ahorita que es el que yo les les subí al git ese lo hice en ese paquete rmarkdown que me permite combinar tanto texto como instrucciones de r y no solamente visualizar las instrucciones sino que se ejecuten dentro del documento entonces puedo ese documento sacarlo a un pdf sacarlo a un html o o lo puedo visualizar directamente aquí para eso es este viewer entonces por ejemplo en el caso de rmarkdown cuando le digo que la salida sea el viewer pues me va a dar esa misma información que ustedes están viendo me la va a dar aquí o a veces con las aplicaciones shiny también se visualizan en esta sección en este caso yo no preparé ninguna no tengo alguna que pueda mostrarles pero bueno para eso sirve esta sección de aquí para poder visualizar este las salidas de ese tipo de paquetes bueno y voy a regresar a esta parte del del medio ambiente entonces aquí se dan cuenta que yo generé una variable que es de tipo numérico que se llamaba x o se llama x y tiene el valor de 25 y podría generar otra no otra que se llame por ejemplo palabra y entonces pues me va a decir que tengo otra que se llama palabra que es de tipo carácter y que tiene un tamaño de 112 bytes y no bits perdón y que contiene el valor ola ¿no? entonces este environment tiene la posibilidad de que yo pueda cargar objetos que yo ya creé en algún momento a lo mejor por ejemplo resulta que leí un archivo de muchas líneas y ese archivo el resultado de la lectura de ese archivo lo dejé en una matriz por así decirlo que está guardada en una variable y ya no quiero seguir con mi trabajo me quiero salir de la sesión y quiero guardar en particular ese conjunto de objetos que acabo de generar o de variables con los valores que contiene para no volver a hacer esa construcción entonces puedo guardarlos a través de este icono que está aquí que dice save workspace as entonces yo le puedo decir que esto que se acaba de generar que es palabra y x me lo guarda en un archivo es decir con todos esos valores claro ahorita pues mis variables tienen solamente un valor ¿no? no es mucho o a lo mejor si es interesante o importante para mí y aquí le digo donde lo quiero guardar por ejemplo aquí le voy a poner variables nada más le pongo el nombre y las guardo ok y ya se guardaron si yo voy al folder que creo que se llama cursos 2022 aquí se crea justamente un archivo que se llama variables.rdata y ese archivo lo que va a contener es un archivo de tipo binario que lo que contiene son estos dos objetos que se llama palabra con el valor de hola y este que se llama x con el valor de 25 si yo por error borro vamos a suponer que voy a poner aquí cuando yo quiero consultar el contenido de una variable pues le pongo el nombre nada más y me da su contenido ok siempre y cuando esa variable exista y haya sido definida yo con esta escobita lo que voy a hacer es borrar estas variables ya las quité pero ya las borré borré porque ahora si quiero volver a consultar el contenido de palabra pues me va a decir que el objeto no existe porque yo ya lo borré pero afortunadamente pues tengo guardadas las tengo guardadas en este archivo que se llama rdata entonces lo que puedo hacer es volverlas a cargar aquí a través de el icono de de carpeta que se abre y le digo tráeme este y me vuelve a cargar los objetos que yo ya generé entonces para esto sirve este menú que yo tengo aquí y entonces ahora sí le puedo decir a ver bueno si se dan cuenta aquí se ejecutó la instrucción fue si lo quisiera hacer a línea de comandos es loat y para salvarlo es save que de hecho no lo no nos lo mostró pero bueno si yo quiero consultar ahora sí lo que tiene palabra pues ya ya la puede ver porque ya nuevamente tiene esa información cargada entonces esto es lo que yo puedo almacenar aquí ahora por otro lado también puedo traer archivos puedo leer archivos de tipo texto con diferentes funciones esta es con la función normal que tiene r que sería read table y este es con read no me acuerdo cómo se llama el otro paquete pero bueno con esto puedo leerlos directamente sin hacerlo por línea de comandos entonces eso es lo que yo puedo hacer con el el ambiente puedo tanto traer información como almacenar información o puedo borrar generalmente no estamos borrando y luego yo les decía que en la parte de history pues aquí ya están todas las todos los comandos que yo he ido tecleando aquí el primer comando perdón que yo escribí que es dos más cinco luego di una asignación luego pedí en qué directorio estaba luego cambié de directorio luego volví a pedir el directorio lo volví a pedir y así sucesivamente todo lo que yo he ido escribiendo se ha ido almacenando aquí si se dan cuenta de hecho aquí se almacenó la instrucción que me permite guardar los objetos que es esta safe image entonces con esto yo también puedo guardarlas en algún directorio perdón en algún archivo y estas instrucciones se van a guardar directamente como un archivo de tipo texto es decir yo realmente lo que voy a hacer es guardarlos en un archivo de texto puro que puedo abrir con cualquier editor de texto posteriormente a diferencia de los objetos que guardé que se guardaron en un archivo de punto de redata esos no los podemos visualizar porque son archivos de tipo binario pero este sí entonces yo puedo decirle igual que me guarde todas las instrucciones me voy a llamar es más los voy a guardar donde mismo guardé las otras aquí le voy a poner historia y lo voy a guardar y en principio como ya estoy parada en esta carpeta pues aquí está aquí está la historia y este archivo dado que es de tipo texto sí le puedo dar doble clic y se va a abrir acá incluso lo van a ver de este lado todos los archivos de tipo texto que yo le doy doble clic se abren directamente en la parte del editor de texto y entonces está una réplica completa de esto ok entonces lo voy a cerrar y recordemos que con la con la escobita borro todo puedo borrar todo o puedo borrar una sola instrucción por ejemplo con el touch quiero borrar esta y le digo que sí entonces va a borrar particularmente alguna que yo no quiera por otro lado también puedo a lo mejor cuando yo estoy trabajando con R estoy haciendo diversos intentos ¿no? de a lo mejor en una gráfica y resulta que que voy viendo y en la primera instrucción que puse me salió bonita pero ya en la segunda ya no tanto y en la tercera me quedó mejor y en la cuarta entonces a lo mejor me voy a la historia y digo creo que con esta esta fue la que me sirvió para generarla y esa es la que yo quiero en particular entonces con seleccionando esta y diciéndole tu source lo manda directamente hasta este lado es decir todas las instrucciones que yo quiero en particular visualizar hacia el lado de un script pues le puedo ir seleccionando y le puedo decir bueno estas son las instrucciones que me interesan almacenar por ejemplo solo estas dos y las manda para allá para eso es este tu source que me permite mandarlo hacia este un archivo de aquí y bueno pues también tengo la posibilidad de borrar todo decíamos entonces ahí ya borré toda la historia y pues siempre existe la posibilidad de volver a cargar la historia si la teníamos guardada o un archivo con cierta historia en particular aquí por ejemplo yo voy a volver a cargar la historia que teníamos que es este archivo rhistory fíjense que por defecto r a la historia siempre le pone la extensión rhistory y a los tipos de datos o a los variables les pone rdata entonces le voy a decir que cargue la historia y nuevamente tengo en el history todo lo que yo tenía aquí puede ser esta puede ser cualquier otra entonces para eso nos sirve esta sección que tenemos con con el history luego tenemos connections que me permite conectarme a diferentes bases de datos creo que yo no tengo ninguna ningún manejador de base de datos entonces pues no me va a conectar a nada porque no tengo manejadores de bases de datos pero con esto pueden hacer conexiones a bases de datos y también tienen estos tutoriales que pues están padres porque vienen diversas cosas y vienen en algo que se llama ler r que es como dinámico decir ustedes bueno vamos a entrar a uno por ejemplo vamos a entrar a este a ver si este tiene que escriba y entonces les dan un tutorial de que son variables por ejemplo el único problema es que a veces tardan porque lo que hace es compilar bueno interpretar los comandos que tiene estos tutoriales están prácticamente escritos en r y justamente lo que está haciendo aquí es ejecutando las instrucciones que me van a permitir verlo de este lado bueno y entonces aquí ya les da esta bienvenida y les dice que es un data frame entonces ya el data frame es una colección de varios de valores etcétera etcétera y luego aquí les dice por ejemplo este escriba mpg mpg ¿no? y le digo que puede este correr el código que yo estoy escribiendo y entonces me va a mostrar la información entonces me permite no solamente me da el concepto sino me permite interactuar con una consola aquí y sin este a veces ellos ponen código que uno le puede ejecutar ¿no? entonces y pues nos pueden dar algunas algunas pistas ¿no? para si lo que escribimos no es correcto pues nos puede dar alguna pista o a veces nos dan la respuesta como tal entonces estos son los tutoriales aquí en la casita bueno con esto detengo el tutorial y me regresa a la casita o directamente cuando regreso a la casita pues para el tutorial y entonces tiene diferentes tutoriales en este sentido ¿no? que nosotros podemos ver voy a cerrar esto porque me estorba y ¿qué otra cosa? bueno esto sería en este panel que tenemos aquí que son prácticamente digamos que para mí lo más importante son el environment y el history en el cual pues tenemos la información relacionada decíamos al ambiente de trabajo que es donde este vamos a tener tanto los objetos como la historia y algo que me gusta también es que aquí pueden en la ayuda pueden ver los una cosa que se llaman los cheat sheets que son hojas de consulta rápida que ahorita no les no alcanzo a ver aquí está y se llaman hojas de consulta rápida que son una o dos hojitas en donde vienen los los este comandos más importantes por ejemplo de ggplot o por ejemplo de learn r o de r markdown o de diferentes paquetes no entonces si ustedes le dan enter aquí lo que va a hacer es descargarles la hoja de consulta rápida y ustedes es un archivo de tipo pdf lo pueden abrir directamente ya en cualquier manejador de pdf entonces con esto pues pueden visualizar esta información o pueden ir directamente a la página de r estudio ahí se encuentran todas las creo que es en support ya no me acuerdo en resource déjenme ver aquí están en resource están también las cheat sheets que les permiten justamente visualizar esta información son estas esta este tipo de hojas que contienen digamos que en resumido los los comandos de algún paquete en este caso por ejemplo es de ggplot pues ahí pueden bajarla y visualizar cuáles son los comandos cuáles son sus parámetros etcétera está el de deplir etcétera no tienen varios que pueden ver o pueden descargarlos directamente yendo desde r estudio bueno entonces esto es la parte de esta sección y voy a ir por último a esta sección de manera pues ya relativamente rápida nada más para confirmar algunas cosas que habíamos ya platicado entonces yo les decía que en esta sección lo que tenemos es prácticamente un editor de texto y aquí yo puedo poner algunas instrucciones vamos a por ejemplo volver a poner que nos muestre ¿no? solo 10 valores numéricos que me genere 10 valores aleatorios con una distribución uniforme y luego que me genere 10 valores aleatorios con una distribución normal cada vez que yo voy escribiendo me va diciendo cuáles son los parámetros que requiere esta función tiene varios pero aquí si se dan cuenta algunos están por defecto por ejemplo el único que es obligado es digo no sé si se alcanza a ver pero es la n porque la media ya está con un valor de 0 y la desviación estándar con un valor de 1 a menos que yo la quiera cambiar pues tendría que modificar ahí pero bueno esto es algo que me gusta entonces aquí yo puedo ir escribiendo diferentes instrucciones y si se dan cuenta yo no he ejecutado absolutamente nada en realidad lo único que ha hecho es irlas escribiendo y en realidad no hemos visto su ejecución o no le hemos pedido que nos entonces tenemos varias varias sopas una es seleccionar en particular la el comando que queramos que se ejecute y le damos run aquí me puedo saltar ahora este y le doy run y lo que hace es mostrarme los 100 valores aleatorios generados en una distribución normal o puedo pararme aquí y darle es control enter control enter y también va a ejecutar la instrucción ¿no? entonces o puedo decirle con el run con las instrucciones que yo quiera y entonces puedo ir ejecutando estos comandos que están aquí ya dentro de la consola en el orden que a mí me dé la gana y a lo mejor pues puedo ir haciendo anotaciones dentro de de mi script los anotaciones o los comentarios se ponen generalmente con un gato y aquí yo voy a poner estas son instrucciones ver por ejemplo y todo lo que empieza con un gato significa que no lo va no lo va a interpretar no lo va a considerar como una instrucción puedo seleccionar todas y decirle que las corra y va a ir corriendo una por una acá voy a visualizar que corrió esto pero en realidad no lo interpreta luego ejecuta esta luego ejecuta esta y aquí pues podría yo visualizar todo lo que fue haciendo ya tengo las diferentes gráficas que fue generando entonces lo mismo si yo quiero guardar lo que generé en este script que yo fui haciendo pues le doy guardar y aquí le puedo decir mi primer programa pueden ponerle punto R yo generalmente les pongo punto R para saber que es información de R ¿no? pero no es necesario y aquí ya quedó guardado y este y bueno esta sección también nos sirve para visualizar archivos que no son necesariamente de tipo texto también como los archivos de R Markdown o los archivos de Shiny etcétera este pues los puedo visualizar aquí y bueno entonces ahora voy a ver cómo cómo me salgo de R tengo de varias formas uno es decirle desde aquí quit R estudio pero si no están en R estudio y están en R normal pues le ponen Q paréntesis que abre y cierra o quit paréntesis que abre y cierra y le dicen cerrar y ya se salió en este caso no me pidió guardar el en principio tendría que haberme pedido guardar el el ambiente de trabajo pero no me lo pidió guardar porque yo no hice modificaciones a mi ambiente de trabajo en principio estaba igual entonces yo creo que a ustedes les tendría que preguntar si quieren guardar el ambiente de trabajo yo estoy entrando nuevamente a R y como el ambiente de trabajo en realidad no tenía nada pues por eso no me pidió almacenar nada voy a poner algo aquí y voy a decirle que quiero salir de R estudio y entonces aquí me va a preguntar si quiero si quiero o no guardar el ambiente de trabajo ¿no? el ¿por qué? porque tengo una variable que acabo de generar que no tenía antes y yo le puedo decir que sí y al momento de decirle que sí el ambiente de trabajo se guarda en un archivo de tipo rdata y se va a guardar en mi directorio de trabajo recuerda que siempre tenemos asociado un directorio de trabajo entonces todo lo que yo lo guarde tanto la historia como el rdata se va a guardar en mi ambiente de trabajo le digo save y lo guardan generalmente esos archivos son archivos ocultos entonces en primera instancia no los pueden visualizar así nomás porque sí voy a volver a entrar a r al rstudio y aquí está me carga efectivamente generalmente cuando vuelva a entrar carga el ambiente de trabajo y en mi ambiente de trabajo tenía yo esta variable que se llama h y en principio supongo que aquí en la historia que no me deja bueno voy a volver a jalar esto se vuelve a regresar en la historia pues aparecen los comandos los últimos comandos que yo almacené en ese ambiente de trabajo entonces pues lo que van a ver es eso está tardando ahorita en cargar ya y aquí pueden visualizar que está el archivo punto de redata y el archivo punto de registro y porque en principio este era mi ambiente de trabajo pues bueno eso es más o menos lo que yo les quería platicar hoy no sé si tengan dudas comentarios este espero pues les haya servido y bueno que hayamos visto de manera general y global justamente lo que es un poquito R y R estudio que hayamos visto Gracias.